Buen día, hoy nos encontramos en el corregimiento de Calmitillo, específicamente del sector de Nuevo México. Hoy, como usted lo acaba de mencionar, un operativo más de recolección de enseres y basura orgánica, tratando de mantener todos los corregimientos del listo capital lo más limpio posible. En el día de hoy hemos traído cinco volquetes, tres carros rejillas, dos retrocavadoras. Estamos contando con el apoyo de la Junta Comunal de Calmitillo y su honorable Presilla. La idea de esto es trabajar mancomunadamente, que todos los corregimientos se vean beneficiados con la recolección de la basura lo más pronto posible. Tenemos que tratar de evitar una epidemia de salud. Creo que es suficiente con lo que estamos viviendo con la pandemia. Y nosotros, de una manera muy responsable, estamos haciendo estos operativos en todos los corregimientos del distrito capital. En el día de ayer estuvimos en la cumbre, en la semana también estuvimos en Chanis, y hoy estamos aquí en Calmitillo. Se hace crítica a la Autoridad de Aseo por el tema de los implementos de los trabajadores en estos momentos de pandemia. ¿Se le entrega a los trabajadores su mascarilla y sus guantes? Sí, correcto. Todos los días, a todos los funcionarios se le entregan su mascarilla, su guante, su gel alcoholado. Nosotros hemos habilitado la clínica de la Autoridad de Aseo para que todos nuestros recolectores se hagan su revisión como es debido. Hay que recalcar, hay excepciones, hay recolectores que a veces dicen que a ellos les molesta la mascarilla. Y yo sé que es incómodo, pero es una responsabilidad de todos, porque esto es un tema de salud. Y yo necesito que todos nuestros recolectores se mantengan equipados. Yo trato de velar por la salud de nuestros colaboradores, y les pido a ellos que por favor cooperen, porque este es un tema de salud. Gracias a Dios, a la Aseo, que cada vez que lo llamamos siempre están presentes. Eso es verdaderamente un agrado para nosotros como corregimiento, porque en nuestro corregimiento hay muchas necesidades, muchos problemas con la basura. Y entonces gracias a Aseo y a todo su grupo de trabajo, estamos resolviendo los problemas que tenemos dentro de la comunidad con lo que tiene que ver con basura. Porque eso nos ayuda a nosotros a controlar cualquier otra enfermedad que nos pueda atacar, como tenemos ahora mismo la pandemia, pero también tenemos el dengue dentro de nuestro corregimiento. Por eso que le agradecemos a todos ustedes que por favor la basura la puedan dividir y echarla en su lugar, debido a que la Aseo y la Junta Comunal van a estar trabajando 100% siempre con ustedes. Vamos a trabajar y vamos a lograr a combatir esto. Así que le agradezco que por favor no estemos tirando basura por cualquier lado, que eso nos están dando problemas, la echan en la zanja. Esos carros que se la pasan recogiendo basura dentro de la comunidad y tiran la basura en cualquier lado, ya se van a multar. Y no lo va a multar la Junta ni Aseo, lo va a multar la juez de paz, que es la que le compete a esa parte, porque no se aguanta. Yo sé que se quieren ganar la vida, pero hay muchas formas de ganárselas de la forma más prudente. Así que por favor muchachos, cooperemos. Estamos nosotros mismos haciéndole daño a nuestro corregimiento. Así que se le agradece, por favor.